¡Hola zampones! Vamos a preparar unas deliciosas y sanísimas galletas de jengibre. Para ello voy a hacer de dos clases con dos tipos de harina. Unas con harina de avena y otras con harina de espelta integral. Vamos a usar 110 gramos de cada una de las harinas. También vamos a necesitar 150 gramos de aceite de coco o de mantequilla light a dividir entre las dos harinas. Dos huevos, uno para cada harina, edulcorante y luego aquí tenemos las especias. Es a repartir una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre, media cucharadita de bicarbonato o de levadura química, media cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de clavo molido, un cuarto de cucharadita de cardamomo molido, una pizca de sal y una pizquitina de pimienta molida. Realmente podéis usar las especias que más os gusten. Si alguna no os gusta quitando el jengibre, que para eso son galletas de jengibre, lo podéis omitir. También le podéis poner una cucharadita de esencia de vainilla o la ralladura de algún cítrico. Como mi harina de avena está ya edulcorada, voy a poner solamente el edulcorante en la harina de espelta integral. Ahora las especias las vamos a mezclar. Junto con la levadura lo mezclamos todo bien. Si queremos que la proporción de especias sea exacta, divididla por separado y luego añadidsela. Pues si pesan 12 gramos, 6 para cada una. Mezclamos bien los ingredientes secos. Añadimos el aceite de coco. Mezclamos bien. Y por último añadimos el huevo e incorporamos bien. Como veis estamos obteniendo una masa muy blanda. Eso es porque el aceite de coco estaba completamente derretido. Vamos a necesitar poner cada una de nuestras masitas durante por lo menos media hora en la nevera para que endurezcan y la podamos amasar bien. Una vez que nuestras masas hayan endurecido un poco, encendemos el horno para precalentarlo a 180 grados. Es conveniente que las masas las amaséis con un rodillo y entre dos láminas de papel de horno, dos hojas de teflón o de silicona para que sea más sencillo. Vamos a amasarla un poquito con las manos para que con el calor de las mismas la masa se haga un poco más moldeable. Cuando la masa tenga el grosor más o menos de la mitad de nuestro dedo ya podemos ir cortándola. Estos moldes o estos cortapastas a la vez que cortan dejan impresa un dibujito. Este es el muñequito de nieve. Seguiremos haciendo lo mismo con el rodillo y el rodillo. Seguiremos con el resto de la masa o hasta quedarnos sin hueco en la bandeja. Bueno, pues aquí va la primera hornada. Lo podéis pintar con huevo, ya sea con clara de huevo solo o con huevo batido o meterlas directamente así. Yo las voy a poner así, porque como ya tienen este color marroncito que les da las especias, no creo que sea necesario. En unos 10 minutitos más o menos ya estarán listas. Esta, por ejemplo, se nos ha empezado a tostar ahí un poquito de más porque era más finita. Conviene que las pasemos a una rejilla para que se vayan a enfriar. Y ahora vamos con la masa de avena. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Por cierto, yo tengo estos moldes navideños, pero si no tenéis moldes no hay ningún problema. Podéis coger un vasito mismamente y ya con eso tenéis vuestras galletas. Y si no, pues de muñequitos. Y una bolita del árbol de navidad. Y aquí tenemos la segunda hornada. Nos ha salido aquí algún engendro de la naturaleza. Una vez que estén frías las podemos guardar en un tarro de cristal para que no se queden duras. Y esta es la pintaza de nuestras galletas de jengibre, de harina de avena o de harina de espelta integral sin azúcar. Espero que os haya gustado la receta zampones. Si es así, no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.